Que mañana fría y gris en Montevideo La familia nos saluda desde lejos Y las hojas de septiembre ya se caen Atrás de un vidrio empañado y sin reflejos Como sapo de otro pozo en la ciudad Es un sábado empapado en pensamiento Y nos mata la nostalgia y la ansiedad Mañana cuando salga el sol para vos Y para mí y queramos recordar Mañana cuando el coro esté retosando en libertad Y florezca nuestra realidad Y añoramos tantas cosas del pasado Lo que ahora necesitamos y no está Y pensamos en amores y en asados Que supimos entre amigos disfrutar Y es que ahora cuando quedan solo fotos Y retazos del cariño y la amistad Y nos abrazamos de las cosas simples Pa' tirar hasta que se pueda viajar Mañana cuando salga el sol para vos y para mí Y queramos recordar Mañana cuando el coro esté retosando en libertad Y florezca nuestra realidad Y florezca nuestra realidad Mañana cuando salga el sol para vos y para mí Y queramos recordar Mañana cuando el coro esté retosando en libertad Y florezca nuestra realidad Cosmos Las cosas Más os 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 Gracias por ver el video.